mira amigos bienvenidos a un nuevo video más hoy vamos de pesca mi esposo, mis hijos y yo vamos a pescar a la isla magdalena a la isla magdalena pues vamos a ver que agarramos vamos preparados con violas de mano y con anzuelo grande porque vamos a los pargos a lo que caiga pero vamos a ver que nos da Dios vámonos les muestro allá bueno amigos hemos llegado a nuestro destino donde venimos a sacar pargos si hay pargos y pues vamos a ver como pueden ver estamos en Punta Arena una parte de magdalena pero se dice Punta Arena hay muchas casitas son topamentos de pescadores y el muelle viejo este que nunca terminaron pero pues aquí vamos a pescar aquí hay pescado en los tubos y todo esto entonces vamos a ver que sacamos si sacamos algo les muestro tira agarropa agárrala acá para que la muestres que no se vaya a ir y de abajo y de abajo y de abajo tira amigos esto es pesca ya fue Punta Bueno está buena está buena lo que sea es bueno está buena está buena hay que seguirle ahorita les muestro todo lo que llevo bueno amigos ya llevamos unas pocas de barracudas pero nos vamos a anclar para pescar a ver que agarramos vamos troleando un rato ya aquí está jalando ya cabrilla cabrilla está muy chica ya tiene buen tamaño ya es palafrita otra cabrilla me traigo otra 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 esta es la chica otra 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 se puso bueno el ambiente como que eso no da la talla al agua la misma por andar hablando también se me soltó cabrilla 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 amigos terminamos la pesca nos fue muy bien gracias a dios como pueden ver excelente día y así nos despedimos con un buen día de pesca deseando que estén muy bien en su casa dios me los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo despídete amor y por favor si les gusta nuestro contenido por favor compartan suscríbase a nuestro canal nos vemos en el próximo vídeo este amor mira ahí va ahí va a salir mira mira pues es raro amigos ver este tipo de animales en estas temporadas de junio se me hace muy el tiempo de que ya se acabó el tiempo de las ballenas y que y sólo